Hola gente de la comunidad, hoy vamos a quitar la cuenta boble en un teléfono marca Polaroid el modelo es el P5006A, para quitársela la vamos a hacer a través de la computadora, es muy fácil debajo del video les voy a dejar las herramientas a ocupar lo que vamos a hacer primeramente es apagar totalmente nuestro teléfono y vamos a pasar a nuestra computadora el teléfono lo vamos a mantener apagado 100% con batería puesta y cuando lo conectemos a la computadora no vamos a imprimir ningún tipo de botón así es de que vamos allá aquí vamos a instalar primeramente los drivers van a darle doble clic aquí en instalar, yo no los instalo porque ya los tengo instalados cuando lo hayan hecho vamos a ejecutar este pequeño programa también lo van a descomprimir, les va a quedar esto, lo van a abrir con doble clic y van a esperar un momento se les va a abrir este programa, van a apuntear la primera opción y le van a dar un clic donde dice Start y aquí la barra comenzará la carga del programa aquí se va a abrir el programa final aquí van a dejar tal y como está aquí y van a dar un clic donde dice Service y van a dar un clic aquí donde dice Reset FRP aquí va a aparecer este diálogo, este cuadro de diálogo le ponen que sí y como ven aquí el programa ya está listo en la espera para que nuestro teléfono sea conectado a través del cable USB totalmente apagado y con batería y sin no permitir ningún tipo de botón así es de que en este mismo momento lo vamos a conectar y vamos a ver los resultados en la parte de... aquí se empiezan a instalar los drivers es cuestión de esperar aquí vamos a esperar aquí desconectamos nuestro teléfono y lo volvemos a conectar para que lo reconozca bien la computadora y como ven aquí ya está procesando correctamente el programa aquí nos dice que el FRP ha sido terminado o reseteado nuestro teléfono se va a poner en modo de batería pero le quitamos la pila y lo volvamos a prender y ya quedará sin cuenta también se van a dar cuenta porque aquí nos va a aparecer en el programa una barra de color verde que indica el 100% el cual ya ha terminado el proceso correctamente aquí ya solamente cerramos los programas y listo gente nuestro teléfono ya no tiene ningún tipo de cuenta bueno gente recuerden que las herramientas a ocupar se las voy a dejar debajo del video para que hagan uso de ellas saludos a todos y hasta la próxima